¡Pero qué le has hecho a nuestro pelo! Tranquilo, Freddy. Es normal que no estés preparado para la grandeza. Parece que una vaca tiene la misma cara. No tienes ni idea de lo que es estilo. Déjame a mí. Llegaremos tarde a clase. ¡Ya tengo! ¡Qué espanto! ¡Mua! ¡Bello! ¡Precioso! ¡Nunca aprenderás! ¡Ya puedo! A mí me gusta. Como en la revista. ¡Te tenías que fijar en el modelo! ¡No en la gallina! ¡A mí me gusta más la gallina! ¡Mírala! ¡Inspira libertad! Este... Este no se come un rosco. No puedo creer que esa sea tu solución. ¿Qué? A mí me gusta. ¿Una coletilla? Eso también podría haberlo hecho yo. ¡Pero no lo hiciste! ¡Aburrido! Otro que no se come un rosco. ¡Chicos! ¡Wow! ¡Qué genial cambio! ¡Todos se ven espectaculares! Todos. Menos tú. Cállate. Te has vuelto un... ¡Vagabundo! ¡Superviviente! Te ves un poco... ¡Asqueroso! ¡Natural! ¡Galán! Es... ¡Perfecta! ¡Perfecta! ¿Ah? ¡Buen trabajo, galán! De oca a oca y a la Frenson te toca. Gracias por nada. Como siempre. Este asiento está libre. ¡Eh! Ese es mi sitio. Tú ni siquiera lo puedes usar. Pues si se lo vas a dar tú, mejor se lo doy yo. ¡No! Tenemos unas reglas. ¡Respétalas! ¡Pero si ni siquiera me respetas a mí! ¡El respeto! ¡Hay que ganárselo! ¡Déjame hablarle! ¡No! ¡Esta me toca a mí! Pensándolo mejor. Toda tuya. Bye. Soy Kami. Encantada. ¡Nos ha tocado! ¡Y no ha sido un golpe! ¡Preddy! 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 Ejejejeje! Eje. ¡jejeje! ¡El saludo se me fue un poco de las... humanas... bro命as! ¿Te bromeas? ¡Soy tu fan number one! ...a sus amigos más que nunca. Simplemente perfecta. ¡Es que solo piensas en eso! ¡Espera! Necesito que me expliques qué es esto que siento. Protegeré al Golden con mi vida. Solo por ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Nada? No me podía mover. ¡Qué raro! Sí, es raro. Vamos, que llegamos tarde. No quiero quedarme sin Pudin. ¡Ah! ¡No tienes arreglo! Ni se te ocurra abrir la boca. ¿Qué? ¡No iba a decir nada! Sí, seguro. No sé, ese Owen me da muy mala espina. A ti todo el mundo te da mala espina. Jejejeje. Eso es cierto. Pero, ¿quién escribe estas opciones? ¿No crees que esto es un poco... ...hortera? Excesivo. Menos mal que no me tenía que mover. ¿Eh? Eh, que... Eh, que ya tendríamos que ir a comer. Inglés es mi segundo nombre, ¿verdad, mon ami? ¡Eso es francés! ¡Eso es francés! ¿Y desde cuándo los vagabundos saben francés? ¡Fred! ¡No se le habla así a los amigos! ¡Ja! Si pudiese moverme te chocaría los cinco. Lo ves, a él le he gustado. ¡Pero a mí no! Él no es un modelo a seguir, ¡es un abusón! ¿Ah? Vaya, vaya, eso no se le dice a los amigos. ¿Quién es el abusón ahora? ¡Fue tu culpa! ¡Claro, Freddy! Todo es mi culpa. ¿Te he obligado ya a decirle eso? No, pero... Además, solo digo lo que piensas. ¡No es cierto! Bueno, sí. ¡Pero no! No es lo que dices, sino cómo lo dices. O sea que no. Aunque sí. Es no. Si me dejaras practicar más a menudo, a lo mejor no nos caíamos tanto. ¿Qué tienes de difícil? Pie derecho, pie izquierdo, ¡y repites! ¡Pero si ya sé caminar! Espera, Freddy. Algo está pasando aquí. Síguela. ¿Qué? No. No podemos seguir a alguien sin motivo. Eso es muy raro. ¡Chicos! ¡Spring! ¡Sopajo! ¿Qué hacen por aquí? Este bosque. Que nos lleva donde quiere. Hay árboles que hablan. ¡Tú calla y bebe eso! Se preguntarán cómo llegaron todos hasta aquí, ¿verdad? ¡Exacto! ¿Me ha leído la mente la señora? A mí con que me pague... ¡Oh, claro, joven, claro! ¡Luego te pagamos! ¡Ja, ja, 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 ja! A veces se comió mi dinero de la escuela. A veces se lo admitieron en la escuela y a mí no. ¿No ves que es un fracasado? ¡Hasta las abuelas le estafan! ¡Oye! ¡Estoy aquí! Bueno, ya está bien. ¿Quieren saber por qué están aquí o no? ¡Sí, sí, 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 sí! El destino envió una señal. Eran los elegidos. Les golpeamos con esa escoba. ¡Bien, estúpido! ¡Siempre tienes que arruinar mis historias! Esas las arruinas tú sola, querida. ¡Te voy a dar un sarténazo que vas a ver las estrellas! Mientras no tenga que huir tus historias... ¡Vas a ver! ¡Vámonos de aquí! Te sigo, brother... ¡Hey! Como íbamos diciendo... La verdadera fuerza no es la que podemos ver... ¡Sino la que reside en el interior! Entonces, si... ¿Me pagan? ¡Menudo verde! ¡Oh, por ti me pagan, dice! ¡No, en serio! ¡Sí son los elegidos! ¡Suscríbete al canal!